La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto La familia Loto les da la más cordial bienvenida a nuestra gran noche millonaria de Cuádruple Sorteo Esperamos estén listos para ganar mucho dinero con Vega 3, Premiados, La Diaria o Nuestro Super Premio Ya que en esta noche están en juego 2 millones de lempiras Les saluda y dan en compañía de Gabriela e Iris Hoy sábado 13 de mayo de 2017 son las 9 en punto de la noche Hola jugadores les invito a conocer sus momentos de suerte con las nuevas raspitas Hoya de dinero donde podrán ganar hasta mil lempiras al instante porque con raspitas gana ya Muy buenas noches amigos coméntanos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram Que harías si te ganas nuestro super premio porque en esta noche está en 4 millones de lempiras con su jugada doble Como todos los días les presento a los observadores externos Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos Y comenzamos la diversión de esta noche con Malubi y Premiados Hola amigos que alegría saludarles, preparen todos su boledito porque comenzamos con Premiados Les recuerdo que con Premiados MIG si ustedes aciertan sus dos números sin importar el orden ganarán mil veces su inversión Y si solo aciertan un número en cualquier posición ganarán 10 veces su dinero porque dos números son mejor que uno Muchísima suerte a todos porque el primer número ganador de esta noche, su primer dígito es el 6 Segundo dígito es el 5, primer número premiado 65 Conozcamos el segundo número seleccionado, su primer dígito es el 0 Segundo dígito es el 2, segundo número premiado 0-2 Con gusto repito los dos números premiados en esta noche son el 65 y 0-2 Muchas felicidades Preparados porque ha llegado el momento de juntos pegar y ganar con Pega 3 y su jugada millonaria Les recuerdo que al invertir 20 lempiras y acertar un número ganarán 40 lempiras Dos números, 300 lempiras, tres números, un millón de lempiras Comenzamos y conocemos el primer número ganador, atentos 48, segundo número 63, tercer y último número 24, repito los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3 48, 63 y 24 Felicidades Amigos no olviden que diaria más uno consiste en adicionar un lempiras a tu jugada de 5 lempiras de la diaria Seleccionar un número entre el 0 al 9 y si aciertas ambos números en el sorteo ganarás 800 lempiras Y como pueden notar nuestra primera máquina contiene 10 esferas ordenadas del 0 al 9 De igual manera nuestra segunda máquina contiene 10 esferas ordenadas del 0 al 9 Cada máquina selecciona un dígito y unir los dos dígitos forma el número ganador Les recuerdo que la mecánica de la diaria es muy fácil Solo deben escoger su número favorito entre el 0 al 9 E invertir desde 5 hasta 500 lempiras sueña y gana con la diaria primer dígito Es el 2 Segundo dígito 5 Número ganador de la diaria 25 con su símbolo de sueños balanza En el cuadro del cuerpo es representado por el esmuslo otros números que la relación son entre 0, 4 y 60 Y el número ganador para diaria más 1 suerte Es el 9 Repito el número ganador de la diaria 25 con su símbolo de sueños balanza Y para diaria más 1 es el 25 más 9 Muchas felicidades Y ha llegado el momento de vivir tus sueños con 4 millones de lempiras que trae la jugada doble de nuestro super premio Les deseo muchísima suerte y preparen su boletito porque conocemos el primer número millonario para esta linda noche Atentos Es el 0, 5 Segundo número ¿Entiendes? Porque este es el 19 Tercer número y les recuerdo que si acertan 3 números podrán ganar 3 jugadas gratis Es el 10 Cuarto número y vaya pensando cómo va a cambiar su vida con 4 millones de lempiras en esta noche Es el 27 Quinto número y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador Atentos Es el 13 Sexto y decisivo número para nuestro super premio Es el 02 Con gusto repito los 6 números millonarios para nuestro super premio 0, 5, 19, 10, 27, 13 y 02 Muchas felicidades Bueno chicas nos despedimos esta noche esperando hayan sido muchos los felices ganadores Amigos si ustedes quieren recibir los resultados de nuestros sorteos a través de su celular Solo deben enviar la palabra loto al 19, 19 y también está disponible la línea de resultados de loto al 22, 16, 06, 0, 0 Y para los fanáticos del fútbol que les gusta pronosticar partidos les comento que pueden adquirir su cartilla de ganagol en cualquier punto de venta loto a nivel nacional Recuerden sintonizarnos mañana en nuestros horarios habituales a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde por canal 5 Y a las 9 de la noche por Telecadena 74 Las Esferitas de la Esperanza te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron